No he podido arrancarte de mí, te quedaste aquí en mi pensamiento Si este día solo pienso en ti, si esta noche tú estás en mi sueño Yo no sé cómo voy a olvidarte, tu recuerdo lo llevo muy dentro Si ando lejos más sufro por ti y me llega más fuerte el recuerdo Te metiste tú en mi corazón, como diablos te saco de adentro Si en tus besos viví la pasión que estremece aún todo mi cuerpo Es inútil y ya lo comprobé, ni distancia ni el tiempo me ayudan Olvidarte ya no intentaré, este amor me lo llevo a la tumba Música Si ando lejos más sufro por ti y me llega más fuerte el recuerdo Te metiste tú en mi corazón, como diablos te saco de adentro Si en tus besos viví la pasión que estremece aún todo mi cuerpo Es inútil y ya lo comprobé, ni distancia ni el tiempo me ayudan Olvidarte ya no intentaré, este amor me lo llevo a la tumba Música Hoy a marchas forzadas traigo el motor de mi alma Que trata de olvidarte y de no pensar en ti Música Quiero nacer de nuevo, romper con mi pasado Cambiar de nombre y todo, quiero otra vez vivir Música Hoy a marchas forzadas, sigo por mi camino Porque creo que yo puedo también vivir sin ti Música Si el amor en la vida es el trato contigo Por eso y que te has ido, me olvidaré de ti Música Ya destruí recuerdos y hasta tiré tus fotos No frecuento los sitios donde fuimos los dos Música No busco a los amigos, a los que me preguntan Música ¿Qué pasó con lo nuestro? ¿Qué por qué se acabó? Música Voy a marchas forzadas y así voy a seguirle Música Yo no voy a rajarme, buscaré un nuevo son Música Y a esta perra tristeza, sé que voy a ganarle Y a ti voy a olvidarte Música Me hallaré un nuevo amor Música Y grata Música Música Ya destruí recuerdos y hasta tiré tus fotos No frecuento los sitios donde fuimos los dos Música No busco a los amigos, a los que me preguntan Música Que pasó con lo nuestro, que por qué se acabó Música Voy a marchas forzadas y así voy a seguirle Música Música Yo no voy a rajarme, buscaré un nuevo son Música Música Y a esta perra tristeza, sé que voy a ganarle Música Y a ti voy a olvidarte Música Me hallaré un nuevo amor Música Música No puedo complacerte, no voy a hacerte el gusto Música Yo no vengo a pedirte, que te quedes aquí Música Mi niña caprichosa, se te acabó tu juego Pues no vas a negarme, que eso era para ti Música Eres muy poca cosa, al fin lo he comprendido Música La vida me depara, un triste porvenir Música Mi corazón se queda, como un rompecabezas Música Pero esos mil pedazos, se olvidarán de ti Música Yo no encontré la forma de sacarte de tu pecho Un suspiro que fuera, provocado por mi amor Por eso ahora quiero que te quede bien grabado Sacaste tu boleto, sin regreso corazón Música Ahorrate tus lágrimas y no vengas llorando Así me lo dijiste, y ahora lo digo yo Sacaste desde el fondo de mi pecho y mis entrañas Todo mi amor bonito y todo mi rencor Música Música Eres muy poca cosa, al fin lo he comprendido La vida me depara, un triste porvenir Mi corazón se queda, como un rompecabezas Pero esos mil pedazos, se olvidarán de ti Yo no encontré la forma de sacarte de tu pecho Un suspiro que fuera, provocado por mi amor Por eso ahora quiero que te quede bien grabado Sacaste tu boleto, sacaste tu boleto sin regreso corazón Ahorrate tus lágrimas y no vengas llorando Así me lo dijiste, y ahora lo digo yo Sacaste desde el fondo de mi pecho y mis entrañas Como mi amor bonito y todo mi rencor Música 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 Casi puedo estar sin ti Música 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 Me desperté un poco alegre Música 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 Si piensas en mí, solo quise hoy informarte que casi puedo estar sin ti, casi puedo estar sin ti. Ya casi sonrío otra vez, dejé de soñar contigo y esperar que algo me des, casi puedo estar sin ti. Un esfuerzo sobrehumano Me aconseja el corazón Que te olvide, que te deje, que te juegue una traición Me dejaste, me engañaste, lo demás pa' qué decir Otro esfuerzo sobrehumano que me ordena el corazón Es quererte y perdonarte Aunque pierda la razón Ahora que te encuentras lejos, nunca pienses regresar Ya mi vida la amargaste, vamos a vivir en paz Aquel tiempo fue otro tiempo y es difícil comenzar Que Dios juzgue nuestras almas Que con Dios van a quedar Un favor solo te pido, si es que tienes compasión Que me tires al olvido, que no maldigas mi amor Y si acaso tú recuerdas en nombre de nuestro amor Con una cruz en el aire Haz que llegue a donde estoy Y si acaso tú recuerdas en nombre de nuestro amor Y sin sentirlo se acabó el amor Y emigró no sé a dónde Las promesas en promesa se quedaron Y mis besos te cansaron Nuestro amor se va, se pierde, se evapora Y ninguno de los dos reacciona A aquel sueño que llenó tu corazón Se ha cambiado en un montón De defectos y maldad Algo que no te mereces No soy tan culpable como tú crees Si todo se acaba en algo tienes la culpa Me aterra la idea de no verte más Pero es necesario dar punto final A nuestra historia Y quién de los dos dirá el primer adiós Y quién de los dos llorará hasta cansarse Así sin sentirlo se fue nuestro amor Hoy nada nos une y no encontramos como Decir adiós Decir adiós Nuestro amor se va, se pierde, se evapora Y ninguno de los dos reacciona A aquel sueño que llenó tu corazón Se ha cambiado en un montón De defectos y maldad Algo que no te mereces No soy tan culpable como tú crees No soy tan culpable como tú crees Si todo se acaba en algo tienes la culpa Me aterra la idea de no verte más Pero es necesario dar punto final A nuestra historia Y quién de los dos dirá el primer adiós Y quién de los dos llorará hasta cansarse Así sin sentirlo se fue nuestro amor Hoy nada nos une y no encontramos como Decir adiós Decir adiós Ya no quieres vivir más conmigo Ya no quieres saber más de mí Que te marchas con otros amores No me opongo Ya te puedo decir Las palabras hoy salen sobrando Yo tus planes no puedo borrar El amor que en un tiempo me diste Ahora otro hombre lo va a disfrutar ¿Cómo quieres vivir otra vida? Si no sabes lo que es dignidad Aparenta ser buena y sincera Pero eres pura falsedad La mujer con quien tanto he soñado Y en mis brazos siempre yo besé Se me ha ido sin dejarme nada Fue muy falsa pero yo la amé Las palabras hoy salen sobrando Yo tus planes no puedo borrar El amor que en un tiempo me diste Ahora otro hombre lo va a disfrutar Como quieres vivir otra vida Si no sabes lo que es dignidad Aparenta ser buena y sincera Pero eres pura falsedad Sincera de mi vida si te pierdo, que será si te busco y no te encuentro, pueda ser que mi mundo sea un infierno, preferiría estar muerto, el día que tu me dejaras ya lo se, que sería de mi vida si te fuera, para mi yo no habría primavera, yo sabré todo lo inútil que ha sido el amor que yo te he dado, mis caricias y cuidados, todo se iría al olvido porque tu te adueñaste de todo mi ser, yo sin ti se que puedo un día enloquecer no podré justificar, que por ti ha sido mi llanto porque tu sabes bien como hacerme feliz, ya que nadie en la vida me amó como tu hoy tienes que comprender, porque yo te amo tanto que sería de mi vida si te fuera, para mi yo no habría primavera yo sabré todo lo inútil que ha sido, el amor que yo te he dado, mis caricias y cuidados todo se iría al olvido porque tu te adueñaste de todo mi ser, yo sin ti se que puedo un día enloquecer no podré justificar, que por ti ha sido mi llanto porque tu sabes bien como hacerme feliz, ya que nadie en la vida me amó como tu hoy tienes que comprender, porque yo te amo tanto no podré justificar, que por ti ha sido mi llanto no podré justificar, que por ti ha sido mi llanto Cuando sientas que mi amor se está acabando, y mis besos te fastidian desde cuándo, piensa un poco por el tiempo que vivimos, y no digas que felices nunca fuimos. Más si piensas que mi amor no te interesa, te suplico que no pierdas la cabeza, haz de cuenta que hoy apenas empezamos, y el calor de nuestras manos es la prueba de este amor. Quiereme, no importa que no sea como quiero yo, tú sabes que yo he sido lo que siempre soy, si te perdiera no sabría a dónde voy. Quiereme, que no me importa nada lo que pase hoy, desde el mañana solo lo que importará de tu amor. Más que todo lo que intentas tú fracasas, te recuerdo que estaré siempre en la casa, esperando que regreses vida mía, sin medir mis alegrías volveremos a empezar. Quiereme, no importa que no sea como quiero yo, tú sabes que yo he sido lo que siempre soy, si te perdiera no sabría a dónde voy. Quiereme, que no me importa nada lo que pase hoy, ser mañana solo lo que importará de tu amor. Me he quedado sin tu amor, Me acompaña mi dolor, Siento frío el corazón, Siento frío el corazón, Me hace falta tu calor, Es tan grande mi dolor, Necesito de tu amor, Necesito de tu amor, Recuerdo el primer día que te vi, Sentí, Sentí lo que jamás había sentido, Mi corazón cifró todo su anhelo, Solo en ti amor mío, Nada más en ti, Más nunca imaginó que sufriría, Sin tu amor vida mía, Hoy tengo que sufrir. Me he quedado sin tu amor, Me acompaña mi dolor, Me acompaña mi dolor, Siento frío el corazón, Me hace falta tu calor, Es tan grande mi dolor, Es tan grande mi dolor, Es tan grande mi dolor, Nada más en ti, Más nunca imaginó que sufriría, Sin tu amor vida mía, Hoy tengo que sufrir. Música Aguanté como novato, Por tu cariño este maldito celibato, Me obligaste a apaciguar, Todo este amor desesperado por volar, Me llené de voluntad, Para aguantar, Para aguantar, En esta ingrata castidad, Y no fue por convicción, No le dejaste otra salida al corazón, Toda la vida, Esperado por ti, Sabes que te amo, Sabes que te amo, Y que no permití, El robar de otro cuerpo, Una falsa emoción, No soy de los que engaña el corazón, Cuando estás de por medio, Toda la vida, Voy a darte mi amor, Si tu me lo permites, Dije si por favor, Voy a amarte, Como nadie te ha querido, Toda la vida, Toda la vida, Toda la vida, Esperado por ti, En esta ingrata castidad, Y no fue por convicción, No le dejaste otra salida al corazón, Toda la vida, Esperado por ti, Esperado por ti, Sabes que te amo, Y que no permití, El robar de otro cuerpo, Una falsa emoción, No soy de los que engaña el corazón, Cuando estás de por medio, Toda la vida, Voy a darte mi amor, Si tu me lo permites, Dije si por favor, Voy a amarte, Como nadie te ha querido, Toda la vida, 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 Te vi, una noche de abril, toda llena de estrellas Te vi, la noche se apagó, porque estabas con él Te vi, y aunque mi corazón, no dejaba de amarte Te vi, prometieron mis ojos, no volver a mirarte Y ahora ciego estoy, soy dueño de un amor, que camina en tinieblas Y ahora ciego estoy, voy buscando la luz, que apagó tu traición Con ganas, de otro amor, que me pueda borrar Tu maldita huella Te vi, y aunque pronto entendí, que eras una mentirosa Te vi, pretendí olvidar, lo que vieron mis ojos Te vi, nunca quise creer, todo lo que decían Te vi, y a pesar de que vi, yo por ti me moría Y ahora ciego estoy, soy dueño de un amor, que camina en tinieblas Y ahora ciego estoy, voy buscando la luz, que apagó tu traición Con ganas, de otro amor, que me pueda borrar Tu maldita huella Tu maldita huella Traigo muchas ganas, de emborracharme Porque un mal amor, me ha traicionado Quiero, quiero ahogarme en vino, para olvidarla Y así sacarla, aquí de mi alma, a esa mujer Voy a olvidarla, en las cantinas Voy a sacarla, ya de mi vida Dicen que el vino, cura las penas Pero esta pena, que yo aquí traigo Nadie la alivia Voy a olvidarla, voy a olvidarla Voy a olvidarla, en las cantinas Voy a sacarla, ya de mi vida Y si no puedo, ya olvidarla Voy a llorarle, aquí muy dentro Toda la vida Voy a olvidarla, en las cantinas Voy a olvidarla, en las cantinas Voy a sacarla, ya de mi vida Dicen que el vino, cura las penas Pero esta pena, que yo aquí traigo Nadie la alivia Voy a olvidarla, en las cantinas Voy a sacarla, ya de mi vida Y si no puedo, ya olvidarla Voy a llorarle, aquí muy dentro Toda la vida Y si no puedo, ya de mi vida Vuelve No tengas miedo He aprendido a querer y sin lastimar He comprendido tus razones Ya no me vuelvo a equivocar No tengas miedo Ya no jamás Vuelve No tengas miedo Que la distancia No nos puede separar No nos puede separar He cometido mil errores Sueño, sueño que a poco Sueño que a poco te me vas Me siento solo Sin tu aliento Es que no puedo acostumbrar Es que no puedo acostumbrarme A no sentir ya más tu cuerpo Que se estremece con mis besos Es que no puedo acostumbrarme A estar sin ti Vuelve No tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo Quiero sentirte como la primera vez Extraño, sueño que a veces Extraño tanto esa mirada Como testigo de esa vez La madrugada Nuestro querer Es que no puedo acostumbrar Es que no puedo acostumbrarme A estar sin ti Al despertar Sueño que a poco te me vas Me siento solo Sin tu aliento Es que no puedo acostumbrarme A no sentir ya más tu cuerpo Que se estremece con mis besos Es que no puedo acostumbrarme A estar sin ti Es que no puedo acostumbrarme Yo prometí que me alejaría de ti Y prometí que jamás volvería a buscarte Pero la angustia no me deja ya vivir Te necesito, oh sí, para seguir adelante Cariño comprende que sin ti la vida no es vida Que sin ti el amor se va muriendo y lastima Y que ha muerto esas madrugadas tan frías Que mi mundo se muere y sin ti no gira Que tu nombre se va rayando de mi alma Que me muere y que la soledad me atrapa Que no sé qué hacer con este sentimiento Que por dentro me está consumiendo Y yo me estoy muriendo Pero la angustia no me deja ya vivir Te necesito, oh sí, para seguir adelante Cariño comprende que sin ti la vida no es vida Que sin ti el amor se va muriendo y lastima Y que ha muerto esas madrugadas tan frías Que mi mundo se muere y sin ti no gira Que tu nombre se va rayando de mi alma Que me muere y que la soledad me atrapa Que no sé qué hacer con este sentimiento Que por dentro me está consumiendo Y yo me estoy muriendo Cariño comprende que sin ti la vida no es vida Que sin ti el amor se va muriendo y lastima Y que ha muerto esas madrugadas tan frías Que mi mundo se muere y sin ti no gira Que tu nombre se va rayando de mi alma Que me muere y que la soledad me atrapa Que no sé qué hacer con este sentimiento Que por dentro me está consumiendo Y yo me estoy muriendo Y yo me estoy muriendo Fisme cuando esta惡 이것idades Si te guste, te guste, te guste Y yo soy de amor Y yo me estoy muriendo Eso me estoy muriendo Y yo soy de amor Y yo me estoy muriendo Y yo me estoy muriendo Algo está pasando entre los dos Siento tu cariño muy forzado Ya no eres la misma de la cual Estoy enamorado Quiero discutir tranquilamente Saber de tus labios sin mentiras Me quieres, me amas, me extrañas O me olvidas No pospongas esta decisión Parte de una vez mi corazón Si he de morir, me moriré Enamorado Enamorado Aunque tú ya no me quieras más, amo Porque aunque intente ser feliz En otros brazos Seguiría los pasos que me llevan hasta ti Enamorado Porque todo lo que se hacerá en la vida Quédate si me amas O apúntame directo al corazón Para morir enamorado 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 Porque aunque intente ser feliz Porque aunque intente ser feliz En otros brazos Seguiría los pasos que me llevan hasta ti Enamorado Enamorado Porque todo lo que se hacerá en la vida Quédate si me amas O apúntame directo al corazón Para morir enamorado 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 No hay nada que logre borrarte un minuto de mi vida Tengo tanto cielo, pero soy una ave perdida Extrañándote, solo vivo extrañando tus besos y tu mirada así Extrañándote, me queré desde el día en que te fuiste Solo extrañándote Extrañándote Vivo extrañándote Vivo anhelándote Vivo extrañándote Voy a lavarme el dolor y las lágrimas de la tormenta que llueve sobre mi vida Voy a arrancarme el sabor de los besos que todavía siento sobre mí Y aunque sé que no será fácil Lograré sentirme mejor Llegaré nadando a la orilla del olvido Cuando salga el sol sin las manchas de tu amor Voy a salir de mi error Nada es tan importante como para que se acabe el camino Voy a limpiar mi corazón De lo desagradable y todo lo hermoso guardar para mí Y aunque sé que no será fácil Lograré sentirme mejor Llegaré nadando a la orilla del olvido Cuando salga el sol sin las manchas de tu amor Hoy voy a dejar mi corazón sin las manchas de tu amor Te juro que voy a limpiar mi corazón Voy a ir al sol sin las manchas de tu amor Todavía no consigo olvidarte No tengo un instante sin pensar en ti Aún conservo aquí en mi cama tu aroma Que no me abandona, que está junto a mí La tormenta no poder borrar tus huellas de mi piel Por tu amor mi corazón sufre una herida Y tu recuerdo me hace daño, cada día más te extraño Vives aferrada a mi alma Tu recuerdo me lastima, vuelve pronto ya mi vida Porque duele amarte y no tenerte aquí junto a mí Todavía no consigo olvidarte No tengo un instante sin pensar en ti Aún conservo aquí en mi cama tu aroma Que no me abandona, que está junto a mí La tormenta no poder borrar tus huellas de mi piel Por tu amor mi corazón sufre una herida Y tu recuerdo me hace daño, cada día más te extraño Vives aferrada a mi alma Desde el día de tu partida Se ha apagado más mi vida Y justo cuando intento olvidarte Más me acuerdo de ti Más me acuerdo de ti Más me acuerdo de ti El sol Ya no brilla como antes lo hacía a mi alrededor Qué razón Puso a darme si todo lo nuestro era perfección Dedicaba a quererla, a cuidarla, que así me corresponde Ni siquiera un adiós Ni siquiera un adiós hasta luego Estas mis ilusiones Hasta hoy Te recuerdo escuchando a una triste canción Siento yo Lentamente ahogarme solo en mi habitación Yo corría camino en las calles sin una esperanza Imaginando, pensando si tú todavía me recuerdas Y no quiero olvidarte Y no quiero olvidarte Tal vez tú regreses Que aquí yo estaré Esperándote amor No lo puedes llegar a negar Tú y yo somos uno mismo Nadie a ti te conoce Desplantes de niña Peleas, discusión Y tu grande pasión Aunque huyas tú siempre sabrás Tú y yo somos uno mismo Oh, 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 oh Hasta hoy, te recuerdo escuchando a una triste canción Siento yo, lentamente ahogarme, solo en mi habitación Me escondría camino en las calles, sin una esperanza Imaginando, pensando, si tú todavía me recuerdas Y no quiero olvidarte, tal vez tú regreses Que aquí yo estaré, esperándote amor No lo puedes llegar a negar, tú y yo somos uno mismo Nadie a ti te conoce, te explotas de niña Peleas, discusión y tu grande pasión Aunque huyas, tú siempre sabrás, Dios somos uno mismo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sigo malherido desde que se fue Me sigo preguntando y la verdad no sé Porque se marchó, sin decirme adiós, sin explicación Siento que mi herida nunca va a sanar Sin ella ya no vivo y ahora que no está Me consumirá la cruel soledad Ahora que no está Y no sé ¿Qué voy a hacer? Y tanto la quiero que me siento enloquecer Y tanto la espero que no puedo serle fiel Si no encuentro solución a esta triste situación Me moriré Recoce mis venas y ve dentro de mi ser La extraño en las noches, en el día al atardecer Es muy grande este dolor, todo es nada Sin su amor no sé qué haré Siento que mi herida nunca va a sanar Sin ella ya no vivo y ahora que no está Me consumirá la cruel soledad Ahora que no está Y no sé ¿Qué voy a hacer? Y tanto la quiero que me siento enloquecer Y tanto la extraño que no puedo serle fiel Si no encuentro solución a esta triste situación Me moriré Recorre mis venas y ve dentro de mi ser Le extraño en las noches, en el día al atardecer Es muy grande este dolor, todo es nada Sin su amor no sé qué haré Ahora que no está Ahora que no está Y tanto la extraño en las noches, en el día al atardecer Y tanto la extraño en las noches, en el día al atardecer Y no está ¡Suscríbete! 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 Uriacán 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 Uriagán Uriacán Uriacán Audio Jungle AudioJungle AudioJungle